El requerimiento fiscal presentado Con 82 votos, una votación inusual. En la Asamblea Legislativa se decidió retirar el fuero al magistrado propietario de la Cámara Tercera de los Civiles de San Salvador, Jaime Escalante, quien acompañado con su abogada defensora escuchó el dictamen que lo obliga a enfrentar penalmente el delito de agresión sexual en menor incapaz. La Asamblea Legislativa le puede demostrar que el fuero no es tapadera para ningún funcionario y no con mecanismos publicitarios. En un tono desafiante, la defensa del exmagistrado expresó al pleno que les era indiferente la decisión de la Asamblea Legislativa, que ya existía una petición por parte de ellos que le quitara en el fuero. El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que ese órgano de Estado cumplió con el mandato constitucional para desaforar a un funcionario público si existen indicios suficientes del cometimiento de un delito. El exmagistrado al salir del pleno no fue capturado por las autoridades. Su caso será ventilado en la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro. La acción inmediata de la policía dejó buenos resultados. Prueba de ello es que estos cinco sujetos fueron detenidos después de que robaran el carro a un trabajador de Uber. De acuerdo a la policía, esta mujer fue utilizada como señuelo para despojar a la víctima de su carro. Ella fue la que pidió el servicio en la colonia Escalón. Una mujer solicita los servicios. Lo lleva a un lugar donde ya se encuentran otros cuatro sujetos. Tres sujetos le intervienen ya con arma de fuego. Ahí lo despojan del vehículo. Vía GPS los policías le daban seguimiento a los ladrones, siendo alcanzados en una colonia de San Ramón en Mexicanos. Allí están los sujetos, tres sujetos, que son los que habían despojado del vehículo a la víctima. Dentro de estos había, o sea, uno tenía un arma de fuego, que es con los que habían amenazado a la víctima. La policía asegura que estos sujetos pertenecen a una banda de robacarros. Las autoridades recomiendan a la población en caso de robo hacer la denuncia lo más pronto posible. Gracias.